¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, encantadísimo de volver a participar en el programa, esta vez un poco más lejos, porque estoy en Miami, pero que sepas que además sigo los intocables todas las noches aquí también. Encantado de que nos acompañes, Manuel, un día más, y a pesar de que estés en Miami, sabemos que sigues muy, muy de cerca la actualidad que está ocurriendo en España. Esta encuesta que publica hoy El Español, dejando como los peores suspensos de todo el gobierno, tanto a Irene Montero como a Pablo Iglesias, ¿qué viene a demostrar? ¿Que los españoles empiezan a darse cuenta de quiénes son estos personajes? Bueno, yo estoy convencido de que la gran mayoría sí, de hecho, Podemos, desde que hizo su incursión en el curso político, ha ido siempre embajada, y de hecho está gobernando con los peores resultados que ha tenido, no solo Podemos, pero también el Partido Socialista. A mí me preocupa de sobremanera, porque yo nací aquí, en esta ciudad, en Miami, aunque tengo gran acento aragonés y también desde la 8 en Zaragoza, en Aragón, nos siguen y siguen este programa siempre. Vivo en una ciudad en la que hemos tenido gran inmigración de países que están escapando del comunismo, de ideologías, no solo de izquierdas, sino también de ideologías que anulan las libertades. Y eso es lo que estamos viendo, y es lo que a mí me ha preocupado, por ejemplo, en la rueda de prensa que ha dado hace unas horas el presidente Sánchez, y hablaba de esa nueva normalidad, o sea, que es algo que yo creo que tiene una gravedad muy grande, porque ya nos está avisando de que no vamos a tener la normalidad que teníamos, vamos a tener una nueva normalidad, y esto, Ráez Jiménez, que sigue Pablo Iglesias, que sigue Alberto Garzón, que siguen muchos de sus miembros del gobierno, aprovechan estas circunstancias para darnos una nueva normalidad. Sí, pero Manuel, yo puedo aceptar una nueva normalidad que consista en que no haya aglomeraciones en las tiendas, en que tengamos que utilizar la mascarilla más a menudo, pero claro, como nueva normalidad se nos está refiriendo a estos nuevos comunistas. A eso quería ir yo. Claro, que quieren implementar la agenda comunista, estamos apañados. No vamos a tener que llevar mascarilla, sino que también vamos a tener que prescindir, esperemos que no y que me equivoque, de muchas de las libertades y muchas de las acciones que antes teníamos como habituales, y como muchas que estamos viendo estos días, a través de las redes sociales, todo lo que estoy viendo desde España, además de a través de distrito, lo hago a través de Twitter, de otras redes sociales, y en estas semanas de confinamiento se está aprovechando a hacer una censura enorme, y es algo que está preocupando mucho. Yo he tenido la oportunidad de hablar en varios medios de comunicación aquí en Estados Unidos, que como bien decías al inicio, pues me toca defender con mucha honra y mucho sacrificio lo que puedo de la disidencia cubana, y ellos han vivido en primera línea lo que es tener una hoja de ruta y una línea de actuación completamente estructurada por el gobierno, y las acciones que dijo el jefe de la Guardia Civil el otro día, pues aquí lo están llevando con mucha preocupación, porque les ha tocado verlo, nos ha tocado vivirlo en primera persona. Es que Manuel, tú mejor que nadie, que has conocido cómo se implementa este comunismo en otros países, sabes perfectamente que en estos momentos Pablo Iglesias está aprovechando que estamos ocupados y preocupados, mirando hacia una pandemia terrible que nos afecta a todos, para él mientras tanto ir implementando su agenda comunista. Claro que sí, y como te digo, también en Venezuela, también en Cuba decían que eso no podía suceder allá, y que aquí, pues como estamos dentro del paraguas o del marco de la Unión Europea, pues queremos pensar que tampoco, pero es que están cumpliendo punto por punto lo que han hecho ya en muchos otros países de América, que a mí me ha tocado recorrer, que tengo muy buenos amigos, entre ellos Pedro Luis Pedrosa, que también colabora en esta tertulia muchas veces, y que él en Venezuela, que es donde está ahora, lo está pasando francamente mal, pero es que además los miembros de este gobierno, la gran mayoría, todos los de Podemos, nunca han escondido esta aguja de rupto, al revés, han presumido de ella, y es lo que no se entiende. No se entiende, primero, que sigan en el Congreso, que siga siendo un partido, con esas vinculaciones, este, legal, en nuestro ordenamiento jurídico, pero eso es la ventaja que tenemos vivir en un país lleno de libertades y de democracia, que tenemos partidos que ni siquiera están a favor de cumplir la Constitución. De acuerdo, todos conocemos las auténticas intenciones de Pablo Iglesias y de Podemos, pero ¿qué pasa con Pedro Sánchez? ¿Cómo es posible que no tire a los de Podemos por la borda y tienda la mano a unos nuevos compañeros para pilotar la nave en esta asignadura tan complicada? Así es, así es, y bueno, en realidad son dos palos que se apoyan el uno al otro, ¿no? Pablo Iglesias, sin tener a Pedro Sánchez, no sería presidente y viceversa, pero la verdad que con una preocupación enorme, como te digo, y sobre todo porque hemos visto que todas estas ideologías no llevan más que a un único lugar, que es el fracaso económico, social y de libertades. Y yo la verdad que esperando volver pronto, pero además a una normalidad, que sea la normalidad de antes del sanchismo, de antes de Pedro Sánchez y que esto haya sido un mal sueño, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos bastante difícil, por lo menos en los próximos meses. Y además la preocupación es doble, perdona que te corte, Javier, porque aquí estamos criticando mucho lo que está sucediendo en Estados Unidos, el país, si no me equivoco, hoy lleva en portada un montón de ataúdes que han sucedido con las muertes trágicas aquí también en Estados Unidos, pero en realidad es muchísimo menor de lo que está sucediendo en España. Pero siempre se procura criticar al imperialismo yanqui, como dicen ellos. Manuel, tú hace ya mucho tiempo que denunciaste que Pablo Iglesias y unos cuantos dirigentes de Podemos habían sido financiados y entrenados por el castrismo cubano. Bueno, la verdad, ¿tú crees que la gente en España es consciente del peligro de esta gente? Porque sí, aquí miran a Venezuela, han visto lo que ha ocurrido, pero de verdad los españoles son conscientes de lo peligroso que es un régimen que se amamanta justamente en el castrismo cubano y en el chavismo venezolano. Bueno, yo estoy convencido de que no, y sobre todo porque además en España, pues tristemente hay una cultura de ver con cierto beneplácito desde muchas tendencias a la ideología castrista o todo el tema que lleva con la política cubana. Pero sin lugar a dudas es súper complicado y muy complejo porque las ramas que tiene la inteligencia cubana son enormes y de hecho España es uno de los países que más vigilado ha estado por la inteligencia del castrismo, no solo de Venezuela, sino que todo este artilugio lo está organizando Fidel Castro anteriormente, Raúl Castro ahora, en realidad en Cuba no cambia absolutamente nada, el jefe del Partido Comunista sigue siendo Raúl Castro, el hermano de Fidel, y como te decía, en Cuba hemos tenido en España muchísimos agentes de inteligencia cubana y de hecho se descubrió hace tres o cuatro meses un matrimonio de espías cubanos que estaban llevando información al castrismo. Y además, como te comentaba anteriormente, no ocultan su vinculación con el castrismo y con el chavillo. Oye, Manuel, ya para finalizar, aprovechando que estás en Miami, cuéntanos qué tipos de limitaciones de confinamiento, de combate contra el coronavirus estáis viviendo allí en Florida. Sí, bueno, aquí la verdad que bastante tranquilo, sí que se puede salir a la calle, no se recomienda, no sé que sea necesario, pero no tenemos ese confinamiento al 100% como el que haya podido haber en España porque en realidad, y es una lógica que también se ha visto en muchos países de nuestro entorno europeo, que no somos suficientemente maduros para saber lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y yo creo que eso es lo que han primordiado aquí en Estados Unidos, porque puede salir a la calle, realmente hay muy pocas personas, se ha reducido mucho la actividad, pero si alguien quiere desarrollar una actividad al aire libre, la puede hacer. Yo creo que eso, que ya se está llevando a cabo en muchos países europeos, tendría que haber sucedido en España, pero como estamos en un régimen que lo que más disfruta es anular las libertades individuales, pues eso es lo que tenemos, el gobierno peor que nos podíamos imaginar, la peor de nuestras pesadillas, en esta circunstancia tan extraña. Bueno, Manuel, pues cuando vengas por Zaragoza a ver qué nueva normalidad te encuentras aquí en España. Espero que sí, espero que pronto y que podamos estar también en esa tertulia al regreso. Aquí estarás, bienvenido, ya lo sabes. Manuel Zaba, abogado, muchísimas gracias por contarnos desde Miami lo que hay. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego. Hasta luego.